Música Seguimos con una entrega gracias a la senadora María Santana y en esta ocasión a la señora Cristina Hernández y él solicitó esta cámara, la senadora, ¿verdad que se puede decir? Sí, yo le solicité una cámara, la senadora, y le doy muchas gracias a Dios porque ella me pudo ayudar. Siempre le doy gracias a Dios primero y luego a la senadora porque cada vez que le pido una ayuda, en el nombre de Jesús, ella me puede ayudar. Yo soy una persona que sufro de una enfermedad catastrófica, yo soy esperada de mamá de cáncer y gracias a Dios y a la doctora Marili y todo el que me da unas manos piadosas. El Señor le continúa bendiciendo. Continuamos acá, haciendo entrega en las oficinas del Senado, acciones de la senadora María Santana. Adiós. 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 Adiós.